La Corporación Fiesta del Maíz realizó el pasado fin de semana la conmemoración de la tradicional celebración sonsoneña a través de la virtualidad, rescatando algunos aspectos culturales de la Fiesta del Maíz. Desfiles, reinados e identidad cultural se rescataron en la conmemoración de la Fiesta del Maíz que realizó la Corporación, aprovechando los medios tecnológicos. No nos quisimos quedar sin celebrar la versión 61 de la fiesta y en este sentido en articulación con el Ministerio de Cultura y la convocatoria. Comparte lo que somos, logramos hacer una edición virtual de la Fiesta del Maíz. En esta buscamos resaltar sobre todo el contenido cultural de sus desfiles, el contenido cultural de toda la fiesta, esa lección antropológica que nos deja la fiesta alrededor de la familia y de la familia Castañeda. Y además de eso, pues generamos material para tener en redes, para poder estar haciendo difusión de la fiesta, para poderla seguir contando. Y en septiembre, en el marco del Mes del Patrimonio, esperamos hacer unas nuevas transmisiones. Es así como los invito a que sigamos fortaleciendo nuestro patrimonio cultural. La idea es que nuestra Fiesta del Maíz, tal vez una de las más tradicionales de Antioquia, sea patrimonio de la nación y por eso estamos trabajando. Entre los muchos aliados a esta celebración estuvo el periódico El Páramo y los vigías del patrimonio natural y cultural de la Sociedad de Mejoras Públicas. Nos articulamos con la Corporación Fiesta del Maíz, ganadores de la convocatoria, comparte lo que somos del Ministerio de Cultura y logramos tener una programación muy completa, muy nutrida, que tuvo en cuenta cada uno de los momentos más importantes de la Fiesta del Maíz, como su historia, su cultura, el turismo, las tradiciones, los desfiles, las colonias, las reinas, la trova, la música, la danza. Además, logramos una gran articulación con más de 10 medios de comunicación que retransmitieron esta programación a través de sus diferentes canales y medios de comunicación, a quienes agradecemos todo su apoyo, como lo hizo el Canal Sonson TV, la emisora Radio Sonson, Capiro Estéreo, el periódico La Acción, El Popular, La Prensa, Contacto Regional, Oriente C.co, Mae Digital, Minuto 30 y la red de medios impresos y digitales del Oriente Antioqueño. El balance general de esta celebración es muy positivo porque fue incluyente, se le dio participación a todas las personas e instituciones, logramos despertar ese civismo, ese amor y sentido de pertenencia por la Fiesta del Maíz y el mensaje final es que la Fiesta del Maíz sigue viva. Organizadores, aliados y participantes rescatan cómo la corporación logró tras este evento exaltar los aspectos y culturales que ha tenido y tiene la Fiesta del Maíz.